¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele la espalda! ¡Ay, a mí me duele todo el cuerpo! ¡Esa es la peor caída que hemos tomado! ¡Toda rocosa! ¡Estoy de acuerdo, Harrison! ¿Y bien? ¿Ahora dónde vamos? A ver, según este mapa, han construido un nuevo piso. ¡A prueba de dinosaurios! ¡O sea que no hay dinosaurios en ese piso! ¡Qué bueno! ¿Qué piso es? El piso de... ¿Qué quieres decir con... Ah, el piso de fábrica. Antes trabajaba yo ahí. Ah, cierto, no les conté la historia de que trabajaba aquí. Ah, ok, pero siento que nos hace falta algo. Venía contigo, Harrison. A ver, déjame acuerdo. Ah, Blue, no. Ah, Bebeto. No, creo que no. Oh, bueno. ¿Estás seguro de eso? Porque yo... ¡Ay, no! ¡Llévenselo lejos de aquí! ¡Ay, no! ¡Es el jefe! Oh, sé muy bien quién es. Rápido, al piso de campo... De fábrica. ¡Vámonos! Ok, vámonos. Oh, buen. Ya vente. El lindo raptor. Jefe, ¿estás seguro de que no quiere asignarle un piso? No, 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 no. Así está bien. Llévense. Solo quiero que se lo lleven lejos de aquí. ¿Qué? ¿Quién es ese? Es Juan. Ese traidor me las pagará. Se dirigen al piso de fábrica. Ya sé cómo me las pagará. ¡Oye, espera, espera! ¿Qué pasa, jefe? Ya tengo su asignación de piso. Teníamos que elegir el piso de desierto. Agua, 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 agua. ¿Verdad, este... ¿Cómo te llamas? Sí. Agua. Agua, 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 agua. Ah, sí, es cierto. Tenemos que buscar a tus amigos. Vámonos. Agua. ¿Por qué asigné a estos dinosaurios en el piso del desierto? Agua. 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 Lo puse por aquí cerca. ¡Mira, ahí está! Agua, agua, agua. A ver. Pip, 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 pip. Abriendo puertas. ¿Qué? ¿Por qué no sale? ¡Ay! No me asustes. Agua. Agua, 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 agua. Ja, ja, ja. Bueno, ahora solo faltan dos. ¡Vengan! Agua. Oh, miren, ya llegamos. Espírate, creo que era... Ay, Owen, ¿sigues recordando qué fue? Bueno, será mejor sentarme. A ver si así... Sí, pienso. Sí, hay que liberar la mente sentados. ¡Harrison, ¿dónde está Beta? Oh, oh, ya me descubrió. No, se me olvidó. ¿Owen? ¿Qué pasó, Harrison, con Beta? Continuará.